¡Hola! ¿Cómo están todos? Bienvenidos a este nuevo video tutorial. En esta ocasión vamos a trabajar con información climática futura. Propiamente con los datos del CEMICIS, el último informe del panel intergubernamental de campo climático. Los datos ya son posibles descargarlos desde la página de WorkClean en la sesión de información climática. Allí están los datos para descargar. Sin embargo, actualmente estos modelos, o también conocidos como SDSPs, están a resolución de 5 kilómetros. Entonces, en ese video tutorial lo que voy a explicarte es cómo descargar esta información, cómo procesarla dentro de R para poder aplicar este método delta que es un método que explica Calo Navarro en su artículo, el cual dejo por aquí en pantalla y también dejaré un enlace en la descripción de este video para que lo puedas leer y descargar si es de tu interés. Entonces, ¿qué hacemos? Pasamos de tener información climática de una resolución de 5 kilómetros a una resolución de 1 kilómetro. En pocas palabras, pasamos de tener esto que vean aquí, perdón, esto que vean aquí a mi derecha, a esto que vean aquí a mi izquierda, Panamá con resolución climática para la temperatura mínima a 5 kilómetros de cara al futuro, 2040-2060 y aquí esta misma información, pero ya corregida con corrección del sesgo y dos calidades, por así decirlo, a una resolución de 1 kilómetro cuadrado cada píxel. Como siempre, el código estará en la descripción de este video, el artículo soporte también está en la descripción del video y sin más tiene que ir. ¡Comenzamos! Antes de comenzar con el video, me gustaría mandarle un gran saludo y un agradecimiento a Harold, a Chicanoy, compañero de trabajo y amigo, quien me explicó lo que les voy a explicar a continuación. Brevemente, él me explicó este procedimiento con un CCNR y yo lo que hice fue la aplicación de su explicación a el país de Panamá. Un gran saludo, Harold y a su esposa, Ariseth Pérez. ¡Corre bien! Aquí tenemos el artículo científico de Carlos Navarro. Ahí me trapo es Philip Thornton, Andy Jarvis y Julián Ramírez Villegas. Un saludo a todos ellos. En este artículo, así como lo leen, ¿cómo se llama? High Resolution and Best Corrected Semify Precios for Climate Change Impact Assessments. Lo que hacen es aumentar la resolución espacial de los rasters a partir del método Delta y con la corrección de sesgo a datos climáticos del Semify, que es el quinto informe del panel intergubernamental de cambio climático. Actualmente ya tenemos los datos del Semite Sys. Lo que aquí hacemos es básicamente aplicar este método, pero con los datos más recientes de cambio climático. Y aquí lo que tenemos es todo el background, la introducción y acá está el método, esta figura que es muy ejemplificada en la cual se explica el proceso. Tenemos aquí los datos climáticos de línea base a resolución, creo que esto es de grado. Aquí tenemos los datos climáticos futuros, también a resolución de un grado, que es aproximadamente 112,2 kilómetros. Aquí tenemos los datos de la anomalía, que es básicamente la diferencia entre B-A. Y luego acá lo que tenemos es el centroide, es decir, el punto central de cada píxel para esta región de objeto de estudio. En el cuadro E tenemos los datos interpolados, es decir, esta grilla de puntos se hace con una interpolación a partir de una técnica que más abajo se explica. Y con estos datos interpolados lo que hacemos es que sumamos estos datos interpolados a la línea base que está a un kilómetro de distancia y obtenemos aquí los datos ya resultados de futuro, pero a resolución de un kilómetro en este caso. ¿Listo? Aquí básicamente lo que se hace es la aplicación del método TeamPlaceInterpolation, conocido como TPS. Existe una librería dentro de R, la cual se llama Files, y la cual tiene incorporada esta función para poder hacer esta interpolación dentro de R. Y aquí básicamente lo que explica es la fórmula, que es básicamente los datos observados, que es WorldClean por 1 más la diferencia, que es la anomalía. Listo, y esto me da como resultado el dato climático futuro ya a resolución de un kilómetro. Insisto, algo importante es que para el caso de la temperatura se tienen los valores absolutos y para el caso de la precipitación se tiene el cambio porcentual, es decir, la diferencia dividido la línea base multiplicado por 100. ¿Listo? Ahora, ¿cómo se vería esto con la aplicación? ¿Qué haremos? Aquí tenemos la línea base para WorldClean, la versión 2.1, los datos futuros, a la resolución de 5 kilómetros, misma resolución. Aquí tenemos el delta a resolución de 5 kilómetros, que es básicamente la diferencia entre el futuro menos presente. Es decir, que rápidamente nos podemos dar cuenta que habrá cambios desde los 1.3, 1.4 grados centígrados, hasta los 1.7 aproximadamente. Aquí tenemos el delta con la grilla de los punticos. Y aquí tenemos ya los punticos, recordemos que son los centroides. Y aquí ya tenemos los datos interpolados, producto de esta interpolación TPS. Y luego lo que se hace es básicamente los datos de línea base que están a un kilómetro, se le suma ese cambio, en este caso es temperatura, ese cambio en grados centígrados, y tenemos al final estos datos a futuro a un kilómetro. Si bien la diferencia de tener esto bien pixelado, por así decirlo, a algo ya mucho más fino. ¿Listo? Eso es lo que haremos. Sin más preámbulos, comencemos. Como siempre comenzamos haciendo la carga de las librerías. Aquí una librería que es nueva para este ejercicio es la librería Geodata, para descargar la información, y la librería Files, la cual contiene la función de la técnica de interpolación TPS. ¿Listo? Cargamos las librerías. Y aquí, bueno, creo estos dos directorios, que ya están creados. Igual lo dejo comentado, por si también los quieres crear con esa línea de código, de create, la función de la librería Files. Aquí vamos a descargar la información climática, la información política o administrativa para el país de Panamá. Lo, pam. Listo. Ahí tenemos Panamá, país vecino de Colombia. Y luego aquí lo que hacemos es bajar la información climática a un kilómetro de distancia. Listo. Para el país de Panamá. Y lo guardamos en este enlace. En este directorio. Y aquí lo que hacemos es básicamente cortarlo. Plot. Seren. Treinta. Esto es para los doce meses, la temperatura mínima. Listo. Ahí lo tenemos. Ahora bien, lo que vamos a hacer acá es lo mismo, pero a resolución de 2.5 arcos de minuto, que es aproximadamente 5 kilómetros en la línea del ecuador. Lo descargamos. Y lo cortamos. Listo. Recuerda que tienes que tener conexión a internet. Y como siempre lo digo, si quieres replicar el ejercicio, en la descripción te tengo el enlace, en el cual te va a llevar el código para que repliques el ejercicio. No hace falta compartir datos, puesto que todos los datos los descargamos desde aquí, desde el mismo SDR. Ahora lo que hacemos es bajar. Los datos climáticos futuros. Algo importante es que vamos a hacer uso del SSP370, que es como la equivalencia al RSP6.0 del Kipty Farmé Campo Climático. Si quieres que haga un video explicando esto de los modelos, déjalo en los comentarios. Aquí vamos a hacer uso de este modelo. Este es uno de los 9 u 8 modelos que tiene disponible. Este SSP, aquí tenemos el periodo de tiempo, que es 2040 y 2060. La variable va a ser temperatura mínima y la resolución es de 2.5 minutos de arco. La resolución más fina, la cual está disponible ahora mismo. Listo. Ahora lo que hacemos aquí, entonces, es cortar esta información. Y tenemos aquí la información climática futuro. Hagamos el plus solamente de 1. Ahí está. Entonces, podemos mirar, por ejemplo, aquí, en un plot, en un gráfico sencillo. 2, tenemos 1, 3, pongámosle. Una fila, tres columnas. Y aquí vamos a hacer plot de CRN.30. Listo. Esto, pongámosle, que es current, un kilómetro. Esto mismo, y esto mismo, ocurre en 25, que es a 5 kilómetros. Y este futuro 25, que sería futuro a 5 kilómetros. Para que vean la diferencia. 5 kilómetros. Listo. Hagamos un zoom. Y podemos ver como a un kilómetro, pues, se ve bien detallado. A este, a 5 kilómetros, pues, es mucho más grueso. Entonces, está el título, bueno, esta temperatura se ve bien pixelada. Y a 100 kilómetros, para el futuro, pues, también se ve algo pixelado. Mientras que, a un kilómetro, es como si nos colocáramos gafas. Vemos más fino. Entonces, la idea es llevar esta información climática de 100 kilómetros del futuro a un kilómetro. Listo. Ahora, calculamos el promedio. Vamos a trabajar con el promedio de los 12 meses para la temperatura mínima. Promedio de los tres rasters, los tres stack. Tiene una máscara. Que es básicamente una máscara a resolución de 30 kilómetros de segundo. Un kilómetro cuadrado. Y lo que vamos a calcular aquí es la anomalía. Que es básicamente la influencia entre el dato futuro y el dato de la línea base. Convertimos esa raster en tabla. Con la función as.data.frame. Vea TBL. Tenemos aquí XY y el promedio. Aquí lo más importante es estas dos líneas, diría yo. Que es la aplicación de la función TPS. Entonces, aquí tenemos las coordenadas XY. longitud y latitud. Y el valor de la variable a interpolar. Esto nos va a generar un modelo. El cual se va a agarrar un poquitico. Allí saca error. Pero, sin embargo, el proceso lo hace. Listo. Se va a agarrar un poquito. Tocamos agua. Listo. Después de más o menos unos dos minuticos, tres minuticos, ya terminó el proceso. Y luego lo que hacemos es la interpolación. Vamos a interpolar estos datos con base en este modelo. Esta es la máscara a un kilómetro que hemos creado anteriormente con base en el stack. O agua en el promedio para los datos de la línea base a un kilómetro de distancia. Listo. Esta también se suele demorar un poquito. Entre más grande sea el área de estudio, más se va a demorar el proceso en terminar. Listo. Ya terminó el proceso. Listo. Ya terminó el proceso. Ahora lo que hacemos es revisar este dato. Vemos que es la interpolación para toda la región de estudio. Para toda la stent. Aquí lo que voy a hacer es volver al MFRO de solamente una fila, una columna. Vuelvo a hacer el plot. Y allí lo tenemos. Listo. Básicamente esto es para todo Panamá. Vamos a hacer plot pan croc ad igual a true. Y lo que vamos a hacer aquí básicamente es cortarlo para solamente el límite de Panamá. Rot trp ya queda cortadito. Listo. Ahora este dato es la anomalía ya a resolución de un kilómetro de distancia. Lo que hacemos ahora entonces es coger los datos de línea base y le sumamos el dato de un kilómetro que es la anomalía. Listo. Y ya tenemos entonces nuestro dato de futuro a 30 arcos de segundo o un kilómetro cuadrado aproximadamente. He dicho eso muchas veces. Lo siento. Una hora de publicidad. Si deseas aprender todo lo relacionado con los SICK IR de 0 a 100 te dejo un cupón en la descripción de este video. En el cual puedes acceder a mi curso Udemy por tan solo 13 dólares americanos. Entonces muchas gracias. Ahora lo que hacemos entonces es un plot con la diferencia del dato climático a 5 y el dato climático a 1 kilómetro. Si ven que hay una gran diferencia. Ahora lo mismo para la línea base. La línea base y el futuro. Entonces tenemos aquí el dato de la línea base a 30 arcos de segundo y de el futuro a 30 arcos de segundo. Y podemos ver que hay algunas diferencias. Por ejemplo aquí la leyenda va más o menos hasta 20 grados centígrados y aquí va un poco más de 20 grados centígrados. Porque se supone que según este modelo habrá un aumento en esa temperatura. Listo. El promedio de la temperatura mínima. Entre el 2020 y el 2000. Entre el 2040 y el 2060. Listo. Ahora vamos a hacer el mapa. El mapa que les presenté aquí. Miren el mapa. Final map. Listo. Hacemos este mapa. ¿Cómo lo hacemos? Lo explico rápidamente. Ya tengo muchos videos sobre mapas. Los cuales están en mi canal. Por si pronto desean que explique esto más en detalle. Allí lo explico con más detenimiento. Listo. Hacemos un stack de los datos a un kilómetro. De la línea vacía y el futuro. Aquí hacemos lo mismo pero con los datos a 5 kilómetros. Se preguntarán. ¿Qué significa este 30? 30 arcos de segundo. Y este 25. Lo traduzo como 2.5 arcos de minuto. Listo. Aquí lo que hacemos es básicamente convertir eso a tabla. Voy a hacer uso de esta librería CPT City. Para las escalas de colores. Un saludo a mi colega peruano Antonio Baraja. Quien explicó en su blog. Voy a dejar por aquí un pantallazo. Explico cómo hacer esto dentro de R. Que es básicamente aplicar estas paletas de CPT City. Que hacen parte de QGIS. Cómo hacer uso de ellas dentro de R. Listo. Tenemos para temperatura estas cuatro paletas. Y aquí lo que podemos revisar son los colores. En este caso utilizo estas dos paletas. Estas para los colores en bruto. Esto por así decirlo ya está para la anomalía. Para el delta. Aquí lo que hago es un DC Plot. Un Home Tile. Donde voy a tener este dato a 2.5 barcos de minuto. La línea vacía del futuro. La longitud y la latitud. Y lo lleno con el dato de la columna value. Lo hago por periodo. Agrego los colores. Estos colores. Que son esta primera paleta a la izquierda. Agrego el límite político-administrativo de Panamá. Me gusta este tema void. Porque no tiene ninguna grilla. Pues es bien sencillo. La leyenda la pongo en la parte inferior. Longitud y latitud. Y lo lleno con el símbolo de grados centígrados. Hago lo mismo para el futuro. Para el delta. Luego lo que hago es. Mirar estos dos mapas dentro de uno solo. Con este Arrange. Y lo mismo lo hago entonces ahora para. Hago otro Arrange. El cual empieza con este dato del delta. Pero agregándole los puntos. Como se ven aquí en pantalla. Mirámoslo. Los puntos del centroide. Que es básicamente intentando recrear. Esta imagen. Del artículo de Carlos Navarro. Entonces corramoslo. Control-Enter. 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 Aquí hago el mapa para los datos interpolados. Y luego lo que hago aquí es básicamente hacer el mapa final. Que es el dato de 30 Arcos de Segundo para el periodo futuro. Y luego lo que hago es básicamente unir estos dos mapas dentro de uno solo. Una columna. Dos filas. Porque tengo entonces aquí. Este es un mapa. En la parte de arriba. Tengo un solo mapa. Una Arrange de mapas. Y este es el otro mapa. Y lo uno dentro de una columna. En principio. Y dos filas. Listo. Y ya tenemos el mapa finalizado. Lo guardo finalmap.jpg. Que es el que ven aquí en pantalla. Muchísimas gracias por llegar a esta parte del video. Te agradezco un montón si compartes este video con todos tus amigos y colegas. Si tienes alguna pregunta, duda o inquietud o sugerencia. En la sesión de comentarios los estaré hallando y respondiendo en la mayor brevedad posible. Recuerda que si requieres asesoría de parte mía. En todo lo relacionado con el sistema de información geográfico. Aplicado haciendo uso de ER. Me puedes contactar mediante mi correo o mi whatsapp. Los cuales siempre están en la descripción del video. Sin más que añadir. Nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.